Si expresamos la fórmula C12, H22 o 11, esas letras y números a lo mejor no nos dicen nada. Si decimos bisacario, tampoco. Sacarosa, más o menos. Pero cuando pronunciamos los vocablos glucosa o fructosa, empezamos a entender que se habla del azúcar. Pero, ¿qué es el azúcar además de esa sustancia que le ponemos al café? ¿Qué efectos produce en nuestro cuerpo? Y más aún, ¿qué tan importante para nuestra salud es consumirla? La famosa cantante cubana Celia Cruz evocaba el azúcar cuando interpretaba los fones, pues la palabra hace alusión a la intensidad y la emoción, asociando los efectos que este hidrato de carbono produce en nuestro cuerpo. ¡Y ya no puedo más! ¡Azúcar! Y esta mujer de peluca multicolor y labios gruesos nunca se equivocó al mencionarla, porque efectivamente el azúcar produce reacciones químicas intensas una vez que se integra a nuestro torrente sanguínea. El azúcar es un componente elemental en las dietas, de manera natural se encuentra en todas las plantas. Para su consumo doméstico e industrial generalmente se extrae de la caña, el betabel, el maíz y el sorco. El azúcar y su consumo han sido muy estudiados por los especialistas en nutrición, y han notado que si se ingiere con exceso puede producir problemas en nuestra salud. Aún así, el azúcar por sí sola no es dañina. Como seres humanos requerimos alimentos que además de saciar nuestro apetito, sorprendan nuestros sentidos y nos confortan. Con cierta frecuencia sentimos un impulso o antojo por tomar algo dulce. Una serie de sustancias químicas regulan este impulso, así como el placer y bienestar que comerlo nos provoca. Esas sustancias se encuentran en el cerebro, sustancias como la dopamina, la serotonina y las betaendorfinas, que se fabrican en nuestro cerebro a partir de un importante aminoácido, el triptófano, encontrado principalmente en las proteínas de alimentos como el chocolate, la crema de cacahuate, las almendras y nueces. La ingestión de azúcares, especialmente caramelos y dulces, provoca que se libere serotonina que en buena cantidad es clave para hacernos sentir tranquilos. A algunas personas les produce sueño y sensación de bienestar. Todos los azúcares son lo mismo. En ocasiones se diferencian entre naturales y añadidos y por asociación creemos que los naturales son más sanos que los añadidos, pero es incorrecto. Sea que se encuentren de forma natural, como en la fruta y algunos vegetales, los que se hayan agregado a un pastel o galleta siguen siendo azúcar. Comúnmente los azúcares añadidos se asocian con los productos de un valor nutricional bajo y por eso se les asocia con algo nocivo. Existen estudios que analizan que el consumo excesivo de azúcares es causante de diabetes, caries, enfermedades reumáticas, artritis, daños en la médula espinal y hernias discales, enfermedades metabólicas, cálculos renales, gota, estreñimiento, pancreatitis y muchos padecimientos más. Aunque este es solo una verdad de medias. No se ha comprobado que por sí misma el azúcar las provoca. Tampoco hay evidencia científica de una adicción por el azúcar, pero la disponibilidad de alimentos y bebidas dulces junto a una fuerte cultura de consumo fomenta la ingesta excesiva. Esto puede ser especialmente problemático para individuos con tendencia a los excesos en la dieta y que tienen preferencia por los alimentos dulces. El verdadero meollo del asunto son los hábitos. Somos un país altamente consumidor de refrescos sin dejar de lado que mucha de nuestra dieta contiene cantidades importantes de azúcares. Las Organizaciones Mundiales de Salud vaticinan que la diabetes y la obesidad asociadas con el consumo de azúcar generan un problema grave de salud a nivel mundial. La Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han marcado nuevas directrices para el consumo de azúcar en niños y adultos. Estos organismos internacionales instan a reducir a menos de 10% de calorías totales la ingesta diaria de azúcares o aproximadamente 10 cucharaditas por día en una dieta de 2.000 calorías. Esta cantidad proporciona beneficios para la salud. Un estilo de vida en el que la actividad física forme parte sustancial es un aliado para compensar el consumo de azúcares en nuestra salud. Los azúcares son parte de nuestra dieta y aportan energía, pero también hacen que nuestros alimentos sean más atractivos. El consumo excesivo de cualquier nutriente puede tener un impacto negativo en el peso y la salud. No obstante, si se consume con moderación, se puede disfrutar del azúcar como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida sano. Te invitamos a mejorar tu relación con el azúcar sin excesos y recordarte que lo que sí puedes agregar a tu día en todo momento son nuestros capítulos. Conoce, comparte y comenta. Todo con vitamina C. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!